Dos semanas, ya estamos a disposición de que ella quiera nacer. Melissa Klug asiste a Baby Shower de Samara Lobatón y comparte tierna foto. Presente en los momentos importantes, Melissa Klug y Samara Lobatón se reencuentran en el Baby Shower de la joven influencer. La empresaria asistió al evento que organizó su hija y compartió una foto en sus redes sociales para evidenciar que la relación entre ambas se encuentra en su mejor momento. Atrás quedaron las rencillas que mantuvieron en tabloides y programas televisivos dedicados a la farándula local. Melissa Klug y Samara Lobatón hicieron las paces tras el anuncio que hizo la influencer en redes sociales sobre su embarazo. Una etapa que hizo reflexionar a la joven sobre la importancia de tener a su madre presente. Melissa Klug indica que el Baby Shower de Samara Lobatón es un momento muy importante para la familia. Además, la joven también se mostró muy amorosa con su madre en estas semanas. Por supuesto que sí, mi mamá siempre va a ser mi mamá y lo que nos podamos pasar internamente con nosotras, quede entre nosotras. Manifestó Samara. Samara Lobatón también se encuentra a la expectativa del nacimiento de su bebé porque ya faltan tres o dos semanas para que pueda conocerlo. Tres semanas, dos semanas. Ya estamos a disposición de que ella quiera nacer. Gracias. Cuídate. 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 Indicó para Magali TV la firme. Sobre el Baby Shower, al evento asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Samara Lobatón publicó videos y fotos que reflejan lo bonito que la pasó durante la celebración de su bebé. Entre las imágenes que compartió destaca en la que aparece al lado de su madre y su padre. ¡Qué hermoso momento! Este par está más unido que nunca. Así lo dejaron ver en las redes sociales. Es bueno siempre avanzar y superar los problemas y ellas así lo demuestran. ¿Será que finalmente llevarán la fiesta en paz? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.